El escritor Juan Antonio Arruñada Carrillo nos cuenta la historia de Juan, un joven informático que tras atravesar una etapa de contrariedades decide aislarse una temporada. Se muda a una pequeña casa en las afueras de Gijón, en pleno bosque. Al cabo de un tiempo comienzan a sucederle cosas extrañas e intuye que no está solo en esa casa. También comienza a tener una serie de pesadillas. En ellas, una mujer joven le revelará una trágica historia ocurrida en aquel mismo lugar. Gracias. Gracias.